lo que se viene dando con las penalizaciones de la fia es algo que en verdad ya no tiene nombre algunos pilotos si se les penaliza a otros no en las últimas declaraciones que ha dejado lewis hamilton se ríe de fernando alonso se ríe de lo que ha tomado la determinación la fia dice que si necesita volverse a tirar por la primera curva por el interno lo va a hacer sin ningún problema que él no lo van a penalizar por esto y que no va a tener ninguna oportunidad de no pensar en tratarse de colar por ese lado a cambio de esto max verstappen ha dejado sus propias declaraciones dice que la verdad no sabe cómo es que la fia penaliza cuestiona profundamente esto teniendo presente que algunos pilotos como es un mismo compañero de equipo se le ha perjudicado de bastantes formas bastantes formas han sido las que sergio pérez ha tenido penalidades puntos en su superlicencia segundos que lo han dejado sin el podio definitivamente deja mucho que decir lo que está pasando con la fia en la actualidad verstappen con las siguientes palabras ha declarado de algo que no tiene nombre lo que se viene dando y ha dicho lo siguiente a veces encuentro que las sanciones son muy difíciles de entender porque alguien recibe uno dos o tres puntos de penalización creo que esa manera de penalizar es bastante extraña el mismo verstappen cuestiona por otro lado lewis hamilton se ríe dice que él lo va a volver a hacer que no lo van a penalizar que es británico y deja mucho que decir lo que se viene dando con la fia algunos pilotos como que le ven la nacionalidad si los otros son de nacionalidad diferente ahí si no prestan ningún problema